Sintonía de luz, con Olimpia Sánchez y Francisco González, un viaje hacia la iluminación y la paz, lunes a las doce del día en OMRADIO. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Sintonía de luz, un programa más en este mes, que es el mes para nosotros, el mes de la bandera. Primero el del amor, el día 14, y ahorita viene el festejo de la bandera, el simbolismo de la bandera, el día de la bandera nacional. Pues miren, el día de hoy traemos varios temas, sí me gustaría que les expliques tantito, ¿cuál es la diferencia de un tarot y un oráculo? Bueno, el tarot se creó hace seis mil años, en Memphis, en Egipto, a dos horas del Cairo, y el tarot significa rueda, es la rueda de la vida, y sirve para leer el campo áurico y el alma. Entonces, el tarot tiene principalmente veintidós arcanos mayores y cincuenta y seis arcanos menores. El tarot es una herramienta poderosísima, de lo más respetuoso, sublime, para que nosotros tengamos armas para vivir en la tierra. El tarot no es para programar nada negativo, simple y sencillamente es para leer el campo áurico. ¿Por qué existen veintidós arcanos mayores hace seis mil años? Luego vienen los veintidós senderos del árbol de la vida, del conocimiento hebreo. Luego vienen las veintidós letras hebreas, y luego vienen los veintidós capítulos del libro del Apocalipsis, el último libro, que está en la Biblia, que lo escribe Juan en la isla de Patmos, al hacer un viaje, una introspección, y poder ver esos diferentes formas y emanadores que tenemos adentro. Cuando él dice, fui a la iglesia de Éfeso un tiempo, o medio tiempo a la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Teatira, Filadelfia, Sardín, Laodicea, él lo que hace es un viaje interno. Entonces, ¿por qué el veintidós se repite mucho? Porque nosotros venimos a pasar veintidós exámenes mentales en la vida. Si no los estudiamos, entonces nos reprueban y venimos a ver, a pasar otras experiencias en la vida. Por favor, les pido y les suplico que vean en su YouTube, en el Internet, el Ojo de Horus, que son diez horas, que nos está explicando Malcún, sudamericano, la esencia del pueblo egipcio. Y ahí hablan que cuando el alma entra en la Tierra, tiene que encarnar dos mil ochocientas veces. Cuatro ciclos de veinticinco mil novecientos veinte años. Nuestra casa no es la Tierra, nosotros venimos de otras constelaciones. El Maestro Jesús viene de la constelación dorada de Sirio, que son soles dorados de luz y de amor. Y nosotros, al entrar nuestra alma en la Tierra, entonces nos tenemos que adaptar a leyes. El tarot es una herramienta poderosísima para que nosotros podamos saber qué es lo que está pasando. Lamentablemente vivimos en un mundo dual. El día es de los ángeles, la noche es de los demonios. Entonces debemos protegernos y venimos a manejar esos veintidós exámenes. Ahí están las cartas del tarot. Todo mundo debe de aprender a leer el tarot. Y el mejor libro para la explicación del tarot es Tarot y Cábala del Maestro Samael Anweor, que es la explicación perfecta de los veintidós arcanos mayores. Y el oráculo sería la parte de cómo quieres saber el día a día de cómo me va a ir hoy. Por ejemplo, si yo voy a consultar el tarot por una cuestión, si me está pasando, si estoy en una situación económica, a lo mejor que no entiendo por qué me está pasando, bueno, voy contigo, me explicas, bueno, estás en este proceso, de acuerdo a los años que tienen, recordando que cada siete años tenemos, ¿cada siete años? Cada siete años hay un cambio trascendental en el ser humano y no se da cuenta. Y ahí ya saldría si también tengo algún trabajo, o si nada más es cuestión de algo, pues por las mismas pruebas en las que yo me encuentre, en ese periodo que me encuentre, pues son las pruebas que me van a estar marcando, ¿no? Sí, debemos acordarnos de los tres estados mentales que nos da Dante Alighieri en la Divina Comedia, en el aquí y el ahora. Cielo, el ser humano que vive con el Padre Eterno conscientemente. Infierno, el ser humano que quiere vivir sin Dios. Y Purgatorio, el cambio de uno hacia otro. Cuando llegan a platicar con nosotros, que viene la gente con problemas, con dudas, lo primero que les digo, permítanme leer ese tarot para ver su campo áurico y qué es lo que necesitan. Entonces, bueno, el día de hoy traemos un oráculo que se llama La Flor de la Vida. Eso lo vamos a ir en el transcurso del programa, se los vamos a ir leyendo. Le vamos a mandar saludos a Laura Carrizales. Bonito día, saludos, nos dice. Pepe Hernández también, que ya no nos había saludado, no se había conectado, no nos había tocado que se conectara. Le mandamos saludos. A Gaby Tamayo, que está en Estados Unidos. A la otra Gaby, que es su amiga, que también nos sigue, nos escucha, le mandamos saludos. A toda la gente que se conecta, a lo mejor, o que nos ve fuera de tiempo por los programas en YouTube, que es Sintonía de Luz, Olimpias, Doctora Olimpias Sánchez. Y recordándoles que nos pueden buscar en Spotify o Apple Podcast, buscándonos con Sintonía de Luz, ahí van a aparecer todos los programas. Ahí tienen que poner también Olimpias Sánchez, a Boites, porque hay programas que están desde el inicio, que yo empecé a trabajar, bueno, a dar pláticas aquí en NOM, de descodificación biológica, de numerología, de… hacíamos meditación desde hace cuatro o cinco años, y tú también tenías un programa, no me acuerdo cuál era el programa que tú tenías, pero algunos programas hay también míos sin… o así que yo sola, de descodificación, ahí pueden encontrar varios, y los de hace ya un año, que estamos juntos en el programa, van a encontrarlos en Spotify o Apple Podcast. También en YouTube, inscríbanse en Sintonía de Luz, Olimpias Sánchez, está mi imagen, y ahí también les van a aparecer, hay 100 programas más o menos que ya están ahí, por si se perdieron alguno, o en alguno que no entendieron, o algún tip que vimos y que dicen, ¿qué dijo, qué me dijo y ya no oí? Bueno, pues ahí están. La otra es, también la mandamos a Luz Acesia Álvarez, traigo una terapia, quería comentarles dentro de lo que pusimos, que íbamos a manejar el día de hoy, es esta terapia que se llama Quantum Point, está por… canalizada por una argentina que se llama Cristina, y bueno, yo me certifique con ella para dar la terapia o dar el curso como tal. ¿En qué nos va a servir? Bueno, hay puntos, esto es muy similar, no es similar porque no es igual a la terapia de barras, yo en esta sí les voy a decir que realmente funciona al 100% en lo personal, nosotros, bueno, yo he experimentado que en los puntos, lo que hacen estos puntos es que tenemos diferentes puntos desde las orejas y puntos que nos van a ayudar a desbloquearnos la parte de, por ejemplo, a resetearnos, a quitarnos creencias, a quitarnos bloqueos que estamos teniendo personales, bloqueos que traemos de vidas pasadas, que sabemos que estos temas lo hemos tocado mucho nosotros y a lo mejor en otros programas de otros compañeros, que hay cosas que se repiten porque no se ha pasado el examen o pediste pasar, venir a vivir esa experiencia para superar o pasar el siguiente escalón en tu siguiente vida, por así decirlo. Entonces, esta terapia lo que nos va a ayudar es a ayudarnos, se tocan las orejas, se tocan las rodillas muchas veces, cuántas veces hemos cedido nuestro poder para que en este poder, a lo mejor dices, pues estoy en este trabajo porque no encuentro otro, pero no me gusta, pero estoy aquí porque necesito mantener a mi familia, llevar el pan a la mesa, cuestiones que tienen que ver con la cuestión del pasado y del presente, también bloqueos que nosotros en algún momento nos anclamos a eso y nuestras creencias de no puedo, no se puede, es imposible, nada es posible, cancelado, obviamente, lo que hacemos es desbloquear estos puntos y lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que llegue la economía o el dinero. También lo tocamos otros puntos donde nos vamos a ir directamente para liberar las cuestiones y activar la parte de la información del alma, porque cuando estamos muy enfocados en el no puedo, no dejamos que nuestra alma trabaje a lo que vino, o sea, tu alma, nuestra alma, la alma de cada quien vino a algo, entonces se nos olvida recordar o tener el por qué vino, o así que a qué venimos a esta vida y también tocamos unos puntos donde despertamos, se libera y se activa la voluntad, porque cuando cedemos nuestro poder, cedemos la voluntad. Entonces, en ese punto donde nos damos por vencidos, entonces cuando estás derrotado y ya no puedes más, bueno, en esta parte donde nuevamente recargamos la pila, donde tomamos nuestro poder, tomamos nuestra energía propia, recordamos nuestra esencia de alma y entonces es más fácil que se pueda liberar. Tú en lo personal que yo te di terapia, cuéntales tú qué sentiste. Sí, entra uno en un nivel, inmediatamente entra uno a un nivel superior, interno, se conecta uno con el cosmos y entonces puede fluir la energía cósmica y el Padre Eterno, entonces es una terapia muy práctica, sencilla, pero hay que saberla manejar, pero es una terapia que nos conecta espiritualmente y nos da paz. Y también esta parte donde económicamente empieza a fluir más, sí podría yo decirles que se empiezan a resolver cosas, como que al principio a lo mejor siente uno un poquito de atorón, pero de repente empieza a fluir, a fluir, a fluir y eso es lo que yo he sentido, lo que he percibido. Se les da esta terapia en forma personal, ahí preguntamos cuántas terapias necesitas para desbloquearte, se puede manejar una terapia a distancia y también se puede dar el curso para que ustedes lo practiquen para ustedes mismos o bien para que ustedes lo den a otras personas. Yo estoy certificada internacionalmente, ahora sí, ya que aquí cuenta mucho la certificación, verdad, yo para mí la conexión es directamente con el creador, pero sí mencionando este punto donde todo empieza a fluir. El otro punto que para poder aterrizar ya lo del oráculo es independientemente traigo una promoción, que esta promoción es con una técnica, pues se puede decir nueva, que es con plasma y trabajamos una combinación de minerales y de peptonas para junto con ozonoterapia para dar el volumen temporal de aumento de glúteo. Pero esto lo que va a hacer es que les va a levantar, así que la pompicaída, porque muchas veces en descodificación biológica quiere decir que cuando el glúteo se cae, hay flacidez, básicamente esas dos o no están firmes las pompis, quiere decir que perdieron el poder en su vida. Entonces, ¿a quién le cedieron el poder? Volvamos a hablar de esta, cedí el poder. A veces se lo cedes a tus padres, a veces se lo cedes al esposo, a los amigos, al jefe. Esto no quiere decir que le diste las pompas al jefe, no, sino que simplemente, vuelvo a lo mismo, estás en un trabajo que no te gusta y que en este trabajo, el sentirte desganada o desganado de estar en un lugar que no es lo que a ti te apasiona, pues va a hacer que estés, pues con esta apatía en tu vida. Entonces, básicamente es, por cuestión energética funciona bastante bien, en cuestión de estética también, porque a las mujeres pues les queda la pompa pues muy levantada, muy redondeada, muy bonita. No es porque yo lo haga, porque además, bueno, yo hago ese trabajo, pero es un tratamiento que les va a quedar muy bien. Bien, ahorita tengo una promoción de, generalmente esta sesión le sale en 3,000 pesos y ahorita la tengo en promoción hasta el fin de mes en 1,500 pesos la sesión. ¿Cuántas necesitan? Ahí vamos a determinarlo también durante la primera sesión. Igual ahí podemos manejar algún paquete que les pueda convenir. No son tantas, realmente no se requieren tantas, porque luego, luego lo notas y sientes y se ve, que eso es lo importante. ¿Y la estética que puedan tener? La estética, ¿por qué es importante toda esta parte de la estética? Bueno, lo importante es porque si tu autoestima está elevada, puedes lograr muchos objetivos. A veces, ¿cuántas veces no se han visto al espejo, tanto mujeres como hombres? Aquí yo no hablo nada más de la parte femenina, del área de la mujer, sino también los hombres que se ven y dicen, ya tengo una… a veces se cuidan más los hombres que las mujeres, déjenme decirles, pero el que no se sientan, que se empiecen a ver los defectos, eso nos afecta. ¿Por qué? Porque no reconoces la parte crística que tenemos cada uno de nosotros. Si mantienes tu vibración arriba, el envejecimiento no se da, no es tan… No sé si les ha pasado que ves a una persona y luego la vuelves a ver, se es chinga, dio el viejazo, ¿no? ¿En qué momento le pasó el tráiler a esa persona? Bueno, pues es porque pasó a lo mejor, dejó de vivir, de estar enamorado, enamorada de la vida. Por eso en el programa pasado mencionábamos que era importante estar… Enamórate de ti, quiérete tú, ámate tú y lo demás sale por sí solo. Este tipo de terapias es regálate un tiempo tú, hazte una cita para ti donde tú te vas a apapachar, te vas a cuidar, te vas a amar y entonces lo demás va a salir pues por sí solo, ¿no? Sí, tienen que ver sus tratamientos, manejar su seguridad interior, buscar a Dios y por añadidura manejar su estética. Ahora, quisiera mencionar lo siguiente alrededor del… Ya vimos lo que es el tarot, que sirve para leer el campo áurico, el oráculo. Por ejemplo, si nosotros nos remontamos a Grecia, al oráculo de Delfos, ahí existía la sacerdotisa que la sentaban en la trípode, en una parte de tres, y ella a través de los vapores, que son los residuos de la serpiente pitón que mata a Apolo dentro de la historia griega, ella podía profetizar. Debemos sentar unas bases. Nosotros somos más espíritu que materia. Nosotros venimos a tres situaciones importantísimas. Una, a tres esencias importantes. Salvar el alma. La que está en juego en la vida es el alma. Nosotros vivimos una energía aquí en la tierra de libre albedrío. Y siempre está en nosotros y alrededor de nosotros el oponente que es el ego y que entra en tentación. Nosotros venimos a pasar esos 22 exámenes. Y tenemos un libre albedrío. Y debemos tener constantemente, estar atentos, para que las pruebas que se nos presentan podamos pasarlas y no que nos gane la materia. Entonces, venimos a salvar el alma. A conocer al Padre Eterno que está en nosotros, que todo lo ve. Está en nuestro hemisferio derecho. La madre cósmica en el hemisferio izquierdo. Y a ser felices. Esos tres aspectos son fundamentales. Toda religión, entendiéndose por religión, por religión, bien llevada, desarrolla la percepción y la intuición espiritual. La percepción es tener videncias o sueños. Y la intuición espiritual es esa voz interna o el alma que nos habla al cuerpo físico y nos dice, haz esto o sé más intuitivo o piensa en esto. Toda religión, bien llevada, desarrolla la percepción y la intuición espiritual. Entonces, nosotros debemos abrir esa percepción y esa intuición espiritual. Y en esta encarnación, el ser humano que no busca convertirse en ángel, inminentemente se convierte en un demonio. El día es de los ángeles. La noche es de los demonios. Y a mayor luz, mayor oscuridad. Entonces, mientras más vamos avanzando espiritualmente, también estamos en el filo de la navaja, en ser susceptibles a que podamos caernos, que ahí entra el tentador. Si, como dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas, el alimento espiritual y que la tentación no entre en nuestro mundo. Por eso nosotros debemos estar atentos a manejar la espiritualidad consciente. Si Dios nos da 24 horas para vivir, le debemos de dar 2 horas 40 minutos. Y si hacemos un mal, se regresa el mal a nosotros. Si hacemos un bien, se regresa a nosotros. Nosotros mismos nos juzgamos y nos castigamos. Y el oráculo es para poder entender qué es lo que va a pasar en términos cortos, a plazo corto. Y ahí tenemos el oráculo de Delfos, que hasta Zeus, el mismo Zeus, iban a consultar en ese oráculo. De ahí proviene la esencia del oráculo. Mira, voy a hacer una lectura, porque no sé por qué me pregunté a quién había que hacérsela primero. Y me salió a Pepe Hernández y le pide el oráculo, bueno, este que es el del árbol de la vida. No, la flor de la vida, perdón. El árbol de la vida, no. La flor de la vida. Lo que nos dice es que tiene que estar más en contacto con la naturaleza, tomarse el momento hoy para estar en calma, tener sus pensamientos, como estar en esta, aquiétate, respirar, tener una respiración en calma, disfrutar el sol. Y de esta forma tu alma va a brillar más, le vas a dar estas alas a tu corazón y vas a empezar como a abrirte o a abrir esta parte como una flor, dice, en conclusión, abriéndote como tal. No tienes ninguna acción en la que tengas que como mirar atrás, sino sigue adelante, continúa adelante, mira alrededor de ti, siente, hay alguna noticia, te van a dar revelaciones o vas a recibir alguna noticia en tus sueños de acuerdo a tus deseos y esto se va a dar en cualquier momento. Tienes que estar muy enfocado en lo que deseas y en tus pensamientos para que tengas sentimientos o tengas algo en relación a lo que estás deseando. Mira alrededor, piénsalo, concretízalo y tus sueños se van a hacer realidad. Eso sería, lo que vas a empezar a sentir es más percepción para que puedas hacer un cambio en tu vida. Eso es lo que nos dice para este Pepe. Luego, mandamos saludos también a Mercedes Trujillo, a Diana Vidal, Jessica Esquivel, Pilar García y a Diana le vamos a dar también, a Dianita, dame tú la mano santa del día de hoy. Para Diana Vidal, a ti lo que te dicen es recordar, no te olvides que tienes que sentir, muchas veces cometemos horrores o nos caemos y podemos estar tristes o podemos tener esta sensación donde tienes miedo o esta sensación donde no sientes paz o que tienes que estar al borde o que no puedes volver a comenzar. Pero acepta, recuerda y despierta, despierta la parte interna de ti donde vas a iluminarte. Tú eres muy mágica, tienes una magia interna que además ilumina, no nada más te ilumina a ti, sino a todos los demás. Tú te expandes demasiado, tu presencia expande, eres una mujer con grandes cualidades y esto hace que creas, que crezcas, confía en tu alma, en tu sentir para que tengas la paz interior y que lo que estás viviendo en este momento te haga que recuerdes que esas memorias están en tu corazón, en tus células y muy dentro de ti, esto lo que va a hacer es que te mantengas como en calma para que nuevamente te dicen mantente en calma, respira profunda y recuerda, recuerda que es lo que habías hecho anteriormente para que no lo vuelvas a repetir. Nos dice Jessica Esquivel, tu mano santa, manita santa. Ah, ¿quién dije? Jessica Esquivel. Tú estás en esta parte de los deseos, actívate, activa tu parte interna de acuerdo a los deseos y tienes que mantenerte de una forma positiva. Y en la parte negativa, recuerda la parte negativa de los sucesos que has tenido. Cuando esto ocurre, cancelas cualquier evento negativo. Mantente saludable porque muchas cosas que pasan tienen que ver también el que no estás como cuidando tu salud, por así decirlo, tú necesitas levantarte y cuando llega este momento de que dices ok o ah, ya entendí como diríamos, te cae el 20, cae este 20, es en el momento donde vas a entender el porqué de las cosas y dónde están los errores o las sensaciones o lo que estás haciendo mal para que puedas balancear. Tú puedes sentir y puedes realizar cualquier deseo que quieres. Hoy te puedes mirar con todos los sueños realizados en cualquier área de tu vida. Leti, Leti Espinosa. Leti Espinosa dice, tú estás en la perfección, estás correcta, estás haciendo lo correcto, ahora estás perfecta, tú estás centrada en ti, estás actuando en ti, todos estos trucos o todas estas cosas o este conocimiento, estos pasos que estás dando paco a paco, paco a paco, paco a paco, 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 paco a paco, ¿qué estás verdad? Poco a poco, perdón, estos pasos que estás dando poco a poco, te dije otra vez paco, ¿verdad? Bueno, ustedes me entienden, es que estoy traduciendo, creo que por eso poco a poco es el momento donde se está haciendo la transformación y estás aceptando esta calma, esta paz, toma nuevamente, te brinda esta apertura del amor y estás como amándote a ti y aceptando el amor para los demás o lo que está alrededor tuyo, no prolongando muchas cosas, no te presiones, no oprimas ese botón donde a lo mejor te puedes tanto sentirte demasiado libre y puedes generarte un miedo, tú mantente en esta calma, en esta quietud para que puedas aceptar cualquier cosa, pero lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y vas en el camino correcto. Rocío Gómez dice, espero alcance mensaje, dice, tú tienes que vivir el ahora, vivir en tu corazón, recuerda que cualquier cosa, lo que persiste, resiste. Dice, vive el momento, es el momento de estar en el ahora, el estar en quietud, abre tu corazón, tu mente y vas a sentir esa honestidad que hay para ti, cualquier momento en tu vida que pueda asombrarte o hacer cambios o que pueda pasar, disfrútalos. Esto lo que va a hacer es que te va a hacer pensar si es correcto o lo que estás sintiendo. Es como esta parte donde necesitas sentir para deslumbrarte, para que puedas sentir la magia y el amor que hay alrededor. Necesitas retomar nuevamente el balance en toda tu vida, en toda tu persona, mantenerte en esta parte activa para que puedas estar empoderada. Eso es lo que te dicen. Kangaroo, Kangaroo, Kangaroo veloz, Kangaroo. Dice, ¿por qué no tienes expectativas? Hoy, tú quizá no estás teniendo, no sientes que hay algo más en tu vida, te estás limitando a abrirte, a encontrar cosas nuevas. Dice, muchas veces podemos encontrar o reflejar, es volver a mirar, no volver, es voltear hacia el pasado, ve lo que pasó y eso a lo mejor te está, o te está siguiendo el pasado y eso hace que te incomode, te moleste. No te preocupes, aprende de ese pasado para que puedas sentirte, aprende, o sea, como que el aprendizaje se queda y lo demás se va y esto lo que va a hacer es que te va a dar esa experiencia, velo con amor. Esto cuando llega con amor te va a hacer que llegues, te sientas segura, no te resistas. Cualquier cosa que estés haciendo, elección que estés haciendo, que te estés enfocando en algo, no pienses que es un error, las cosas están correctas. Tu sentir, guíate por tu sentido, esto va a hacer que tengas, cuando te conectes en tu sentir va a hacer que las cosas te hagan sentirte maravillosa y en el amor. Luego, le mandamos saludos a Olimpo Vera, bueno, él es el hermano de uno de mis excuñados, de Jaime Vera, al cual también le mandamos saludos. Laura Carrizales, le mandamos una lectura y aquí te dicen que mantente en paz. Dice, el amor está en todos tus sentimientos, pensamientos, en tus emociones y tienes que volver a empezar. Expresa en esta expresión lo que va a ser cada momento, expresando el amor en cada momento. No pienses en cosas que no van a pasar, porque si tú, eso es como lo que te está frenando. Dice, mantente en el coraje, mantén el amor que está para ti, da un paso con cautela para, o sea, cada paso que des, dalo con cautela. Esto lo que va a hacer es que te haga, que tomes buenas decisiones para que estés conectada contigo. Tus pensamientos tienen que estar, tienes que hacerte también responsable de las cosas que has estado haciendo y no estés presionando o empujando cosas que no tienen que pasar. No te resistas a las causas porque puedes generarte, esto lo que hace es que te hace que sufras y generes, tengas miedo. En este momento tú puedes elegir la paz y puedes encontrar el amor. No te preocupes por lo que hay alrededor tuyo. El día de hoy, ten la certeza de que las cosas van a continuar. Delia Castro nos está viendo. A ver, un mensaje a Olimpo, verá, que nos está viendo. Estás inspirado y en acción. Toma esta inspiración o esta alineación o esta inspiración. Estás en una frecuencia, en una diferente frecuencia. Esto lo que hace es que te va a ayudar a que tomes otro tipo de acción. En este sentimiento, tú puedes sentir el amor, tú puedes inspirarte en el amor haciendo cosas que te van a ayudar tanto en tu interior, en tu trabajo o en todo lo que estás pasando. Si piensas en cuestiones que te hagan vibrar o sentir el amor cada día, las dificultades se van a hacer menos o vas a sentir que van a ser menos. No mires, como que no bajes tu frecuencia. Mantente energéticamente en elevar la frecuencia, en la vibración del amor para que todo fluya más fácil y no te genere una frustración, tristeza o enfado. Dice, si mantienes este sentimiento, todo lo que tú hagas y todo lo que tú desees se van a ver manifestados si vibras en el amor. Dice, muchas gracias, hermoso mensaje. Y bueno, algo más que quisiéramos mencionar ahorita, que se acerca el 24 de febrero, día de la bandera, que la tenemos atrás de nosotros, que hemos hablado de ella en su momento, que tiene para nuestro nacionalismo y que, bueno, está la Virgen de Guadalupe, que también es un talismán para nosotros los mexicanos. Nosotros no estamos casados o no lo estamos poniendo porque estemos con algún partido político, religioso, cultural o en fin, sino simplemente, bueno, Paco tiene Francisco González Huitrón, para que ahí así lo busquen, tiene el derecho de intelectual o artístico. El derecho de autor. El derecho de autor de poner, quitar al águila que simboliza el pensamiento y la serpiente es los deseos. Sí, recuerden que símbolo es la representación con un algo de un todo mayor y vivimos en un mundo dual. Todo símbolo es al final representativo en nuestro templo-cuerpo. Nosotros somos los templos vivos de Dios y debemos de conservarlos, no destruirlos. Entonces, en el simbolismo del águila es la mente o los pensamientos. Y las serpientes negras son los deseos o los pecados capitales en la columna vertebral y están luchando. Mientras nosotros tengamos como símbolo nacional esa lucha, esa lucha la estamos viendo constantemente y a diario en esta aparente crisis que tenemos que para México ha sido muy lacerante. Este atraso que estamos viviendo pero que tenemos a dos seres poderosísimos que nos cuidan. Nuestra Señora de Guadalupe en el aspecto femenino de Dios y como dice la Biblia en el principio Elohim creó, los Elohim son ingenieros constructores cósmicos y Elohim Quetzalcóatl es un ser poderosísimo como un Hércules, como un Thor para cuidar a México. Estamos protegidos pero también nosotros tenemos que hacer una acción y esa acción es cambiar por nuestro libre albedrío los símbolos que estamos manejando. En el año de 1985 se nos otorgó el título de la bandera de los Estados Unidos Mexicanos obra artística con la Virgen de Guadalupe. Viene la ceremonia y la recordación del símbolo más importante que tenemos que es el símbolo de la nación que es el 24 de febrero. Entonces yo les invito siendo su libre albedrío y reconociendo el poder de la Madre Cósmica a que ustedes hagan banderas pueden hacerlas y la crean como un poderosísimo talismán. Cada bandera que se que se levante en México estamos levantando a la nación por eso es importante que lo manejemos. Y además recordándoles que el color verde es el rayo verde de sanación de esperanza de curación de curación el blanco es la pureza la liberación y la ascensión el rojo es la abundancia divina la abundancia y nuestra Madre Cósmica la Virgen la Santísima Virgen de Guadalupe es la que nos ayuda a sostener toda la República Mexicana y a todos los mexicanos que se encuentren fuera de la nación no importa el lugar donde ustedes se encuentren realmente si ustedes ponen una bandera de de México con la Virgen de Guadalupe elevan su frecuencia vibratoria y además los protegen de una forma impresionante no tienen bueno no sé si pueda mencionar esto pero nosotros el fin de semana estuvimos en un evento donde la Virgen se manifestó impresionantemente entonces realmente esto les les va a ayudar si quisieran una de por ejemplo como de este tamaño pues nosotros se las podemos hacer llegar aquí habíamos dicho que si mencionaban algo dentro del programa de lo que habíamos dicho que aquí va a ser la primer del primer no el primero no el segundo tema que yo toqué que yo toqué entonces damos la bandera sin ningún costo como obsequio y lo hablan aquí a cabina el chico que aquí está con nosotros que le mandamos saludos este nos se la dejamos y él ya nos avisa para dejarles la bandera y la gente que quiera una bandera de este tamaño pues se puede comunicar al 2222008243 y ya les dice el costo y pues se les hace llegar mi teléfono es el 2221394841 me pueden buscar en facebook como olimpia sánchez aboites o este mesoterapia doctora olimpia sánchez aboites tú en facebook estamos jose francisco gonzález huitrón nada más hay una bandera bandera de méxico ok nada más para concluir le mandamos saludos a fabiana herrera desde el rosario argentina maría elvira zavala pasa en el mundo entero eso esperamos amiga desde aquí y nada más voy a hacer porque ya nos quedan dos minutos para concluir este la lectura de delia castro socorro duarto duarte perdón a delia le dicen que dios y las bendiciones no están separadas están juntas describe toda esta danza de creatividad de tanto lo masculino como lo femenino y la fuerza que tienes en ti tú eres esta parte de este camino de esta parte cósmica del corazón tienes que participar en esta información cósmica ábrete al amor enamórate conquista el amor en esta parte psíquica no psíquica de la diosa y el dios no importa a qué religión te correspondas pero no están separadas el dios y la diosa y esto lo que hace es que te va a mantener en una parte de imaginación donde tú vas a mantener vas a elevarte el matrix como activa esta parte cósmica dentro de ti y a socorro duarte ese que está en el tiempo tú estás en el tiempo en el correcto en el tiempo y espacio correcto donde quiera que tú elijas puedes enfocar tu atención en cualquier parte del planeta tú puedes crear a nivel psíquico una experiencia tú puedes manifestar también muy fácilmente apreciar y apréciate y las experiencias que tienes psíquicamente a lo mejor no lo has practicado o no lo practicas pero es una forma en la que puedes viajar en cualquier parte del tiempo y abrirte a esta parte del de la de la vida pues por nuestra parte es todo nos despedimos nos escuchamos la próxima semana de 12 a 1 de la tarde aquí en sintonía de luz con Olimpia Sánchez y Francisco González aquí en la estación de Om Radio recordándoles que nos pueden escuchar por Spotify o Apple Podcast en caso de que no pudieran conectarse en omradio.com.mx o en Facebook que tengan un excelente inicio de semana muchas gracias gracias a cabina gracias a la estación y recuerden quien no vive para servir no sirve para vivir y que lo más importante es salvar el alma hasta la vista escuchaste Sintonía de Luz con Olimpia Sánchez y Francisco González un viaje hacia la iluminación y la paz te esperamos lunes a las 12 del día en Om Radio con Olimpia Sánchez con Olimpia Sánchez con Olimpia Sánchez con Olimpia Sánchez